Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno porque como sabemos hay mala noticia para el equipo Red Bull Racing porque Jonathan Wheatley se suma a Mattia Binotto y ficha por Audi abandonando así el equipo Red Bull Racing y bueno como sabemos el director del conjunto austriaco abandona la infraestructura para unirse al proyecto de la marca Audi de Fórmula 1 que ya cuenta precisamente con Mattia Binotto y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos continúa la escapada de figuras importantes dentro del equipo Red Bull Racing y bueno esta vez el protagonista Jonathan Wheatley que hasta el momento era el director del conjunto domicilado Milton Kinsey y bueno un lugar en el que estuvo por 18 años y que va a abandonar a finales de la actual temporada dejando así una vacante más que apetecible de la que quiso hablar Christian Horner y bueno como sabemos esta es la segunda pieza que suma Audi dentro de pocos días y bueno como sabemos Mattia Binotto fue el primer anunciado de parte de la marca automotriz de los cuatro aros quien se va a encargar de la dirección del proyecto mientras que en el caso de Jonathan Wheatley será el team principal un ascenso importante en su trayectoria deportiva y bueno esto se suma ya a la marcha conocida de Adrian Newey hace ya algunas semanas quien ya está al margen de la evolución del actual modelo RB20 y que va a estar disponible para trabajar con otro conjunto a mediados del año siguiente no se sabe si será Aston Martin o Scudrey Ferrari por el momento en el que va a terminar su periodo de gardening y bueno por ello Horner quiso agradecer el trabajo de Wheatley durante los recientes años y bueno ha sido una relación larga y exitosa con Jonathan durante más de 18 años su contribución a 6 títulos de constructores mundiales y 7 campeonatos mundiales de piloto eso aseguraba el jefe del equipo Red Bull Racing y bueno estos logros han sido primero como gerente de equipo y en última instancia como director de equipo será siempre historia de nuestro equipo eso aseguró para proseguir y bueno Red Bull Racing tiene una tremenda fuerza y profundidad y esto brinda la oportunidad de elevar otros dentro del equipo anunciaremos nuestra nueva estructura de equipo en las próximas semanas eso aseguró para concluir Christian Horner y bueno es así como el jefe del equipo domicilado Milton Keynes quiso agradecer el trabajo de él hasta el momento director del equipo que se unirá a la marca Audi a partir de la temporada siguiente junto con Matías Binotto y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao